¡Hey colegas! Aquí Kylen en el World of Warcraft y es un nuevo vídeo. Sí, no es un vídeo resubido, realmente solo me falta un vídeo por resubir, que lo resubiré el viernes y ya entonces empezaré ya a traer nuevos contenidos del World of Warcraft. Pues bien, como todavía, como ya dije, todavía no tengo... no he pagado el World of Warcraft, ¿no? Lo tengo ahí cancelada la... bueno, cancelada no, sino congelada la cuenta porque tengo que meter una tarjeta de prepago pero todavía no... hasta febrero no lo voy a hacer, así que mientras he pensado que podría bajarme los reinos de prueba y jugar ahí. ¿Los reinos de prueba qué son? Pues son unos reinos especiales que normalmente o están en la misma versión que el oficial o están en una versión más adelantada. Esto quiere decir que podemos probar el nuevo contenido, probar, decir los bugs que hay... Es como un servidor de testeo para los... para todo el mundo, ¿no? Y nos dan la opción de hacer un nivel 90 o un torneo de nivel 90, que no sé qué... qué diferencia hay. Bueno, aquí lo pone. Personajes ya creados para probar el contenido de nivel 90 más. Personajes de nivel 90 ya creados del equipo, vamos, que sí que... Si pillamos el de nivel 90, nos dan... nos darán para PvP... O sea, para PvE. Y si ponemos torneo nivel 90, será para PvP. Yo este me lo he creado para el torneo. Que la verdad es que faltan gemas y demás. Me he hecho a esta, a esta orca, que es guerrera, para probar el guerrero. La verdad es que esto viene bien para... para probar, ¿no? Los... los diferentes personajes. También me crearé una pícara para ver si empiezo a dominarla un poco más y... y aprender, ¿no? Y bueno, si en un momento queremos cambiar de personaje, de facción o... o lo que sea, podemos hacerlo. Bueno, parece ser que lo de los torneos no, pero... un personaje creado en PvE, podemos cambiarla, no es... podemos ponerla el... de alianza no, tenemos que dejarla en el... en la raza que... que está, ¿no? Pero... vamos... que podemos cambiarla y... y todo. Así que vamos a entrar, vamos a coger a Quilenia y vamos a mostrar un poquito lo que es los reinos de prueba, ¿no? Bueno, pues aquí estamos ya dentro, he dejado de grabar un momento porque el frapp se peta un poquito a la hora de... la pantalla de carga. Pero bueno, como veis, aquí estamos en el oficial, en Pandaria. Y lo bueno de estos reinos es que tenemos todas las monturas que queramos así, porque sí, a mí me encanta esta montura, a ver si... si consigo vencer a Arzas algún día con mi cuenta personal, ¿no? y poder conseguir esa montura. Y los frapps, los frapps que se petan un poquito. No podemos tener hasta cualquier montura. Joder, ¿qué pasa con los frapps hoy? Y... esta también me encanta, esta montura. Como veis, podéis tener todas las mascotitas también, tenéis todas. La verdad es que es un gesto que, bueno, realmente no es importante para lo que uno quiere, pero mola, mola. Supongo que tendré que bajar un poco los gráficos. Ya que, madre mía, está un poco petao esto. Pero bueno, no pasa nada. Y mirad, no me acordaba yo de este evento, de justo que es el evento... ¡Ah! El evento de Festival Lunar Inicio, que son de dos semanas, así que igual en esta semana iré a por la tarjeta prepago para empezar el... por así decirlo, el Let's Play o el Road to 90 que me dijisteis o no sé cómo lo haré. Madre mía, voy a bajar un poco los gráficos porque está esto un poco petao. Bueno, pues ya he cambiado un poquito los gráficos y la verdad es que yo realmente no noto mucha diferencia. Pero bueno, vamos allá. Lo malo de estos reinos es que, vale, sí, puedes jugar todo lo que quieras, todo gratis que quieras, pero con gente europea. O sea, que puedes encontrar alemanes, puedes encontrarte ingleses, puedes encontrarte franceses. Y aquí un mejunje. Lo mejor es... Hasta rusos. Lo mejor es, pues yo que sé, a ver si hay una hermandad española o, bueno, latinoamérica para vosotros, los latinoamericanos, ¿no? Pues ir ahí y juntaros y... Y así, pues es como si jugárais en el oficial, ¿no? Lo malo es que si colocan un nuevo parche para testear en los reinos de prueba, joder, que mal me va a los fraps ahora, madre mía. Que lo que estaba diciendo, ¿no? Que si ponen un nuevo parche, pues los personajes se van a borrar. Así que por eso lo ponen gratis, ¿no? Porque tenéis el este de que vuestros personajes se borren. Y bueno, ¿cómo poder jugar a los reinos de prueba? Pues simplemente tenéis que tener una cuenta de Battle.net y entrar en la página del Warcraft. Y ahí descargaros, pues entrar en configuración de cuenta o algo así. En vuestra cuenta y ahí en descargas de juego digitales, pues tenéis la opción de descargaros el P... Joder, ¿cómo se llama? Los reinos de prueba, vamos. Y bueno, pues ¿qué podemos ir haciendo aquí mientras? Aunque no sé si ya me voy a comprar una tarjeta prepago, pues... No sé, no sé. Pero mientras, pues iré intentando mejorar el personaje y entrar en duelos y demás, cosa que me fastidia mucho. Porque no, mira, todas las bolsas que traen y demás. No tengo joyas para engemarme. Pero en las subastas es que no hay nada, porque es que todo lo dan hecho. Así que no sé si hay vendedores de gemas. O directamente la gente se sube joyería y vamos a inspeccionar, vamos a inspeccionar. No, este tampoco se engema. Que la verdad es que para testear vuestros personajes vienen de perlas. Sí, sí, este se engema. La verdad es que para testear a los personajes viene genial, la verdad. Por ejemplo, a mí me hace falta mejorar mucho con el pícaro, ya que ya sabéis que no se me dio nada bien y me gustaría aprender con el pícaro. También tengo pensado dentro de igual unos meses comprarme el Razer Naga. Que sí, que ya sé que no me va a hacer pro, pero para blindear al menos, para aprender a blindear mejor, pues... Pues me va a venir genial. Pues bueno, pues simplemente este vídeo era para introduciros un poquito ya en los que... Y avisaros de que va a haber vídeos nuevos, ¿no? Del World of Warcraft ya a partir de ahora. Simplemente que me falta resumir uno. Y listo, ya van a haber más vídeos del World of Warcraft. Van a haber guías, van a haber risas, van a haber de todo un poco. Así que espero que os haya gustado y hasta la siguiente. ¡Aur!